Nos vamos a ir a China, ese país donde las libertades están en entredicho, según voces que viven ahí, según analistas, y gente que lo vive ahí todos los días, donde podemos ver lo que le hicieron al mismísimo expresidente Hu Jintao, ¿se acuerda? Hace unos días estaba al lado del máximo líder de ese régimen, Xi Jinping, lo invitaron cortésmente, mi querido Ricky, a irse, lo invitaron a correrse a sí mismo, ¿no? Lárguese usted mismo de aquí, sáquese a Dios, imagínate, ese es el nivel, ese es el nivel. Bueno, así le dijeron, ¿usted puede irse al rancho del presidente de México? Y él decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿En serio? Y bueno, se fue. El nombre del rancho no lo vamos a repetir, no hace falta mi querido Ricky en televisión, porque es igual de vulgar que esta escena que estamos viendo. Bueno, ahí China, ¿por qué les presento este estilo de tratar a la gente? Ah, pues, guardando proporciones, por supuesto, ese país que ya ve que tiene la política cero sobre el COVID-19 de no contagios, aunque seamos honestos, han sido criticados porque no revelan el número de casos de contagios, no revelan el número de muertes con la confiabilidad que despierta cualquier otra publicación en cualquier otro país. Bueno, el caso es que, imagina usted, que lleva a sus hijos a un parque de Disney, allá en China. Imagínese usted que andan disfrutando con los personajes, subiéndose y bajándose de los juegos, y de repente, tú estás bien tranquilo allá con tu soda y todo. Señores, se quedan todos encerrados en el parque. Entonces, ¿qué? Nadie sale. Así que abracen a la botarga que sienta que es más calientita y más cómoda, porque incluso se van a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que los que están positivos al COVID estén negativos. ¿Te imaginas, hermano? Y como a China en China. Así como usted lo oye, el lunes el gobierno de Shanghái ordenó cerrar hasta que den negativo al COVID a los visitantes. Así. De hecho, los dejaron seguir usando los juegos, pues para que no se aburran, ¿no? Pues qué van a hacer para que no se anden ahí picando los ojos de aburrimiento durante el encierro. Estas son las escenas. Es de verdad impresionante. No se había visto algo así que un gobierno, pues no deje salir a los que están dentro de un parque y que los que están fuera para ir a buscar a los suyos, pues no los dejen entrar. Moraleja. Ojo con lo que desean. Es que si entras a lugares así, en China, y dices, wow, qué hermoso lugar, es un sueño hecho realidad, me gustaría vivir en este castillo como princesa o en aquella aldea como sacada de un cuento de hadas. Así te gustaría y en ese momento, órale, le cierran las puertas y a ver qué hacen porque eso fue lo que hicieron. El sábado, el sábado, el antecedente por el que tomó la decisión el gobierno de Shanghái, 10 contagios. Suficiente para decir que una ciudad de casi 30 millones de habitantes haya tomado la decisión de meterle este susto a los turistas. Dígame, por favor, usted qué hubiera hecho, pero sobre todo, ¿usted qué opina? Gracias.